Es una de las imágenes más esperadas de esta semana. Pablo Casado ha recibido este miércoles a Soraya Sáenz de Santa María, cinco días después de que le ganara en las urnas de las primarias por una diferencia de 451 votos. Desde ese mismo día, el presidente del PP dejó claro que mantendría un encuentro con la exvicepresidenta del Gobierno para ofrecerle un puesto en su directiva. Sin embargo, antes de entrar al despacho, Santa María ha asegurado que no va a pedirle ninguno. Yo no vengo a hablar de mí. Yo voy a seguir en política, pero no necesito ningún puesto. Su continuidad en el partido, según dice, es para trabajar por la unidad y es por ello que se pondrá a disposición de la ruta que marque el nuevo presidente. Y yo le vengo a ofrecer lo mismo que yo le pedí en su día, que es unidad. Esa parte del partido que en un determinado momento decidió otra opción, pues pueda seguir haciendo política y trabajando por la unidad del partido. Descartando un papel importante en la directiva, los focos también han apuntado a la posibilidad de ser la candidata para la presidencia de la Comunidad de Madrid. A pesar de ello, Santa María insiste en que no va a pedir nada. Pero ya le he dicho que yo voy a seguir en política sin necesidad de puesto de por medio. Yo soy el último de los problemas. Será el próximo jueves cuando se descubra en la Ejecutiva Nacional del PP la lista definitiva de los nombres que formarán parte de la directiva y donde podremos comprobar si finalmente Santa María tendrá o no un asiento al lado de Casado.